Ahora en el fútbol mexicano, este día viernes, es decir, mañana, habrá un partido muy interesante. Los Gallos de Querétaro, que han ligado cuatro victorias de forma consecutiva, estarán enfrentando a la escuadra de los Tigres. Hay que recordar que el debut de este señor, de Ronaldinho, se dio precisamente ante los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Pero eso quedó en el pasado. El presente es buscar una quinta victoria y sobre todo los puntos suficientes para pretender llegar a la liguilla. Y esto lo asegura Víctor Manuel Bucetich. Considero que desde que entramos en esta etapa, en esta fase, siempre hemos visto las formas de ir avanzando paso a paso. Entonces, conforme va continuando la competencia, nos hemos abocado simple y sencillamente al rival que nos corresponde. Se piensa que se pueden hacer las cosas, pero no se sabe de qué forma se van a dar o de qué manera. Y se trabaja precisamente para ganar. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.